Músculo Muscle Hueso Bone Piel Skin Corazón Heart Pulmón Lung Cuello Kneg Hombros Shoulders Pecho Chest Cintura Waist Barriga Belly Rodilla Knee Tobillo Ankle Codo Elbow Muñeca Doll Postura Position Mirada Look Look Parecerse a su padre Look like his father Parecerse a su hermano Look like his brother Parecerse entre ellos Look like each other Tener la piel clara Have light skin Tener la piel oscura Have dark skin Tener la piel sensible Have sensitive skin Have sensitive skin Tener la piel suave Have soft skin Estar moreno Be brown Ser blanco Be white Ser blanco de piel Be white skinned Ser moreno de piel Be brown skinned Tener buen tipo Have a good figure Tener buen figura Have a good figure Tener buen estilo Have a good style Tener buen presencia Have a good presence Tener mal tipo Have a bad figure Tener mal figura Have a bad figure Tener mal estilo. Tener mal presencia. Dar un paseo. Saltar. Estar sentado. Estar de pie. Respirar. Llorar. Oler. Tocar. Besar. Abrazar. Embrace. Levantar las manos. Hands up. Levantar los brazos. Raise the arms. Levantar la cabeza. Lift the head. Bajar las manos. Lower the hands. Bajar los brazos. Lower the arms. Bajar la cabeza. Head down. Mover las manos. Move the hands. Mover los brazos. Move the arms. Mover la cabeza. Mover la cabeza. Move the head. Soltar. Release. Vida. Life. Muerte. Death. Estar embarazada. Be pregnant. Esperar un hijo. Expect a child. Ser virgen. Be a virgin. Hacer el amor. Make love. Tener relaciones sexuales. Have sex. Tomar la píldora. Take the pill. Usar preservativos. Use condoms. Tener la regla. Tener la regla. Have the period. Optimismo. Optimism. Pesimismo. Pesimism. Tranquilidad. Tranquility. Intranquilidad. Unease. Patience. 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 Impaciencia. Impatience. Sincero. Sincere. Paciente. Patient. Impaciente. Impatient. Introvertido. Introvert. 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 Vago. Lazy. Travieso. Mischievous. Seguro. Sure. Inseguro. Insecure. Conservador. Conservador. Hablador. Hablador. Talkative. Arrogante. Arrogant. Tener sentido del humor. Have a sense of humor. Tener mucho carácter. Have a strong character. Tener poco carácter. Have a weak character. Tener mal carácter. Have a bad character. Tener un carácter fuerte. Have a strong character. Tener un carácter débil. Have a weak character. Ser de carácter. Tener un carácter. Tener un carácter fácil. Have a easy character. Tener un carácter difícil. Tener un carácter difícil. Have a difficult character. Ser de carácter fuerte. Be of strong character. Ser de carácter débil. Ser de carácter fácil Ser de carácter difícil Sentimiento Amor Amistad Estar aburrido Estar asustado Estar estresado Estar deprimido Estar enamorado Be in love Alegrarse Rejoice Divertirse Have fun Enamorarse Fell in love Aburrirse Get bored Deprimirse Get depressed Enfadarse Get angry Get angry Dar pena Feel sorry Dar lástima Be pitiful Dar miedo Scare Ponerse triste Be sad Ponerse content Ponerse content Be happy Ponerse de mal humor Get in a bad mood Encontrarse bien Be fine Encontrarse mal Be unwell Be unwell Encontrarse fatal Feel terrible No soportar Not support Sentir calor Feel hot Sentir frío Feel cold Sentir sueño Feel sleepy Sentir sed Feel thirst Sentir hambre Feel hungry Estar bien Be okay Estar mal Be bad Estar regular Be regular Sentirse regular Feel regular Encontrarse regular Be regular Cansarse Get tired Portarse bien Behave well Portarse mal Misbehave Ser educado Be polite Ser maleducado Be rude Tener buena suerte Have good luck Tener mala suerte Have bad luck Vivir en las afueras Live on the outskirts Vivir en el centro Live in the center Cambiar de dirección Change address Recién nacido Newborn Anciano Old man Barón Male Hembra Female Masculino Masculino Femenino Female Heterosexual 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 Homosexual 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 Bisexual 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 Transsexual Transsexual Gay 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 Lesbiana Lesbian Boda civil Civil marriage Boda religiosa Religious wedding Divorcio Divorce Separación 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 Matrimonio homosexual Gay marriage Matrimonio heterosexual Heterosexual marriage Pareja de hecho Unmarried couple Burocracia Bureaucracy Documento nacional de identidad DNI National identity document Tener un documento Have a document Solicitar un documento Request a document Renovar un documento Renew a document Perder un documento Perder un documento Lose a document Diario Diary Álbum de fotos Photo album Joya Jewel Anillo Ring Collar Necklace Pendientes Earrings Pulsera Bracelet Madre soltera Single mother Niño adoptado Adopted child Adoptar un niño Adopt a child Educar a un hijo Educate a child Convivir con la pareja Live with a partner Convivir con el novio Live with the boyfriend Vivir con el novio Vivir con el novio Live with the boyfriend Llevar cinco años viviendo juntos Have been living together for five years Llevar cinco años viviendo en pareja Have been living as a couple for five years Llevar seis años conviviendo juntos Have been living together for six years Llevar seis años conviviendo en pareja Have been living as a couple for six years Obedecer a los padres Obey parents Desobedecer a los padres Disobey parents Discutir con los padres Argue with parents Discutir con los hermanos Argue with brothers Discutir con los hijos Argue with the children Crecer feliz Grow happy Crecer fuerte Grow strong Crecer sano Grow healthy Colega Colleague Amigo de la infancia Childhood friend Amigo de la universidad University friend Buen amigo Good friend Gran amigo Great friend Tener novio Have a boyfriend Tener pareja Have a partner Tener una aventura Have an affair Tener una relación Have a relationship Tener una relación de amistad Have a friendship Tener una relación de amor Have a love relationship Tener una relación de trabajo Have a working relationship Empezar una relación Start a relationship Acabar una relación End a relationship Terminar una relación End a relationship Salir con alguien Go out with someone Romper con alguien Break with someone Caer bien Like Caerse bien Like each other Caer mal Not like Caerse mal Not like each other Llevarse bien Get along Llevarse mal Get along badly Dar la mano Shake hands Dar un abrazo Give a hug Dar un beso Kiss Abrazarse Embrace each other Besarse Kiss each other Ligar Flirt Flirt Fiesta típica Typical party Fiesta popular Popular party Fiesta tradicional Traditional festival Fiesta de disfraces Costume party Comida de navidad Christmas meal Comida de familia Family food Comida de negocios Busines meal Fiesta formal Formal party Fiesta informal Informal party Reunión formal Formal meeting Reunión informal Informal meeting Despedida de soltero Bachelor party Boda Wedding Cumplir años Have one's birthday Hacer una despedida de soltero Have a bachelor party Dar una despedida de soltero Have a bachelor party Dar una fiesta de fin de curso Give an end of course party Invitar a una despedida de soltero Invite to a bachelor party Invitar a una fiesta de fin de curso Invite to an end of course party Irse de viaje de novios Go on a honeymoon Irse de luna de miel Go on a honeymoon Estar de viaje de novios Be on a honeymoon Estar de luna de miel Be on a honeymoon Felicitar Congratulate Hacer un regalo Make a gift Envolver un regalo Wrap a gift Abrir un regalo Open a gift Actitud agradable Pleasant attitude Actitud positiva Positive attitude Actitud extraña Strange attitude Tratar bien a alguien Treat someone well Tratar mal a alguien Treat someone badly Tener una buena actitud Have a good attitude Tener una mala actitud Have a bad attitude Alimentación sana Healthy food Alimentación equilibrada Balanced diet Producto natural Natural product Producto para diabéticos Diabetic product Alimento pesado Heavy food Alimento ligero Light food Comida pesado Heavy food Comida ligero Light food Calorías Calories Vitaminas Vitamins Proteínas Proteins Fibra Fiber Hierro Iron Alimentar Alimentar Alimentarse Feed Infusión de tila Lime blossom tea Infusión de manzanilla Chamomile tea Infusión de polio Penner oil tea Vino joven Young wine Vino de la casa House wine Un reserva A vintage Abrir una botella Open a bottle Servir una bebida Serve a drink Probar una bebida Try a drink Estar borracho Be drunk Tener resaca Have a hangover Marisco Seafood Especias Spices Embutido Sausage Lomo Loin Salchichón Sausage Chorizo Sausage Berenjena Eggplant Calabacín Zucchini Espinacas Spinach Guisantes Peas Lentejas Lentils Judías Beans Judías blancas White beans Garbanzos Chickpeas Bizcocho Sponge cake Magdalena Cupcake Cereza Cherry Piña Pineapple Kiwi Kiwi Leche entera Whole milk Leche descremada Skim milk Leche desnatada Skim milk Nata Cream Margarina Margarine Yogur natural Natural yogurt Yogur desnatado Non-fat yogurt Yogur con frutas Yogurt with fruits Costilla de cordero Lamb rib Chuleta de cerdo Pork chop Pechuga de pollo Chicken breast Solomillo de ternera Sirloin Aceite de oliva Olive oil Aceite de girasol Sunflower oil Vinagre Vinegar 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 Mostaza Mustard Clara de huevo Egg white Yema de huevo Yolk Cáscara de huevo Egg shell Ingredientes Ingredients Modo de preparación Method of preparation Carne a la plancha Grilled meat Carne frito Carne hervido Boiled meat Pescado a la plancha Grilled fish Pescado frito Fried fish Pescado hervido Boiled fish Blando Soft Duro Hard Crudo Raw Poco hecho Undercooked Muy hecho Overcooked Salado Salty Dulce Sweet Picante Spicy Amargo Bitter Freír Fry Hervir Boil Cocer Boil Asar Roast Alinear Season Condimentar Season Cocer arroz Cook rice Cocer pasta Cook pasta Hervir agua Boil water Hervir leche Boil milk Batir huevos Beat eggs Freír patatas Fry potatoes Fry eggs Fry eggs Peler fruta Peel fruit Pelar patatas Peel potatoes Cortar el pan Cut the bread Cortar la carne Cut the meat Pr toss Plap asar Prati Cu Cla Say Areas grands 방 fork allow